Y ahora sí, vámonos entonces, perfecto, esto es, ¿Loser Semis? ¿Loser Stylid? No, no, ¿Loser Semis? Ya volví, de aquí están mis dos amiguitos jugando y me motivaron. ¿Sabías qué dato curioso? O sea, el Cruci es la en la actualidad top 2, top 3 de Mexicali, pues el Johnny es el top 1 de aquí, y estos dos tienen más de un año sin emprestarse un torneo, el Corbao no se los favor Johnny. Oye, pero Johnny iba a muchos torneos en Mexicali. No, en Tijuana, y de hecho se jugaron en Tijuana, los dos ya se jugaron en Mexicali. Y nunca se toparon. Y en Ensenada siempre pasaba algo que se evitaba que se toparan, de que no, ¡ay! Entonces el Cruci ya le trae ganas. Ok, interesante. Oye, pero, ¿Quién es el top 1 de Mexicali? Cada 10 gente, ¿quién está? Vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que dice? Hay historia en este macho. Oye, ¿Quién es el top 1 de Mexicali? Se llama Zondry, bueno, Zondry, 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 Zondry o Andry. Es un Capitán Falcon, el mejor Capitán Falcon de México. Pero no pudo venir, ya sabes, y decidieron al pasado, de hecho. Pero, pues, bueno, no, volvemos al macho, está parejísimo esto, o sea, Johnny sí fue una ventaja. Pero, ¡uy! Estuvo buenísima la finta, pero Johnny no la tuvo castigar. No, es lo que tiene que estar haciendo, tiene que buscar la manera. Ya sabemos que estos muchachos por algo están aquí. Y, pues, vaya manera, ¿eh? Que ya, mira, Johnny viene a vengar a sus amigos de Ensenada, que lo sacó el Cruci. ¡Ah, sí es cierto, el Cruci alimenta! ¡Ah, sí es cierto! ¡Ya le está vengando a Asphal! Ya me anda sacando a varios el Cruci, este Fox poderoso. Pero vamos a ver, ¿eh? Porque mucho cuidado, que ya estamos viendo aquí la presión buena de parte de Cruci. Buenísimo el espaciado de la espada, valga la redundancia, ¿no? Como dirán unos, es que Alclor no trae espada, trae machete, pero... ¡Uy! Señoras y señores, hay dos peleadores de M.T. Tijuana. ¡Ay, Johnny está bien muerto ahí, perdón! ¡Ay, estamos en el top 4! ¿Quién saldrá adelante? ¡Ay, buenísimos los Japs! ¿Quién asegurará un tercer lugar? ¡Vámonos volando! Este Johnny se manda cayendo. ¿Quién asegurará el tercer lugar? ¡Será un... ¡Uy! Bueno, la respuesta, Mexicali o Ensenada. Ya tenemos ahí a otros dos de Tijuana avanzado. Pero vamos a ver. Sí, Johnny tiene que quedar en tercero, tiene que defender a su rancho. ¡Uy! ¡Uy! Pero Cruci, Cruci demostrando por qué viene a cobrar. ¡Uy! 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 Dice que el desierto le ha enseñado muchas cosas, mi querido compañero. Sobre todo a sobrevivir en situaciones muy, muy adversas, como la que estaba, pero ya lo trajo de vuelta. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ven ahí el aéreo! ¡Cuidado! ¡Ahí está el castigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se lo lleva! ¡Qué bueno! No hubieras alcanzado sin el buff. ¡Ya sé! Es que han de cuenta que en el último parche bufearon a Claude y ese movimiento al inicia más rápido. Entonces, si hubieran jugado en la versión anterior, él se hubiera alcanzado a cubrir. ¡Sí! ¡Cuidado! Y ahí aprovechando, ¿eh? ¡Aprovechando! ¡El Johnny gracias a Kurai! ¡Perdón, el Sakurai Junior, el de verdad! ¡El último parche! ¡Le regaló a Johnny lo que le faltaba! ¡Vámonos entonces ahora sí! ¡Uno a cero! ¡Vamos a ver que en este tremendo loser semis estamos viendo de todo! ¡Mexicali en contra de Ensenada ya dio el primer golpe nuestro querido Johnny! ¡Y vámonos con Tocho por Ocho! ¡Viene, viene Bravo! ¡77! Como que a Cruz no le gustó mucho ese de morirse en 60. ¡Hijo, déjame interpretar todo este daño! ¡Uy! 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 ¡Buena respuesta! ¡Como cerillo lo agarró! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien quemado el muchacho! ¡Vamos a ver el 119! ¡Ay, marro! ¡Ay, adiós! ¡What the fuck! ¡Qué pedo con el culi! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Uy! ¡El trastivo! ¡Ninguno de los dos! ¡Cuidado! ¡Luzcando el límite nuevamente Johnny! ¡Ahí ya está! ¡Uy! ¡No alcanza a conectar! ¡Mira la paciencia! ¡Ay! ¡Qué miedo me da! ¡No! ¡Ni un gran ni nada de estos muchachos! ¡Ay! ¡El Johnny Blanco! ¡Varte parte parte! ¡Cuidado! ¡Límite a punto de estar listo! ¡Se puteó! ¡Pequeño! ¡Se puteó! ¡Mi querido Fumarco! ¡Vamos a ver si Johnny puede! ¡Uy! ¡La Johnny! ¡La Johnny! ¡La Unfash en neutral! ¡Ahí está volviendo! ¡Viene el grab! ¡Se nos sale! ¡Viene el neutral! ¡Uy! ¡Buen reflector! ¡El lado! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Buen la lectura de parte de Johnny! ¡Está interesante, ¿no? Ver esta historia como que... ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla? O sea, Cruz sí lleva la ventaja pero Johnny... al momento de convertir las estampas no se puede ¿Puede? ¿Puede que el que gana va contra WACA? Me preguntó y se fue el pendejo ¿Quién se preguntó? El Parma ¡Ah! ¡Óptimo el Parma, bro! ¡Ay! ¡Qué parry! ¡Qué huevos! ¡Eso es la final y se va! ¡Ay! ¡Ahí está volviendo! ¡Viene la presión! ¡Uy! ¡Nada que el machete no resuelva, papi! ¡Nada que el machete no resuelva! ¡Ay! 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 ¡El Johnny con ese loche número 4! ¡Ay! ¡Qué de acá hay Q! ¡Ay! ¡Ay! ¡El Ocfax, la respuesta! ¡El Cruzi le juega al... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya lo llega! ¡Wow! ¡Se la roba! ¡Se la roba! Yo creo, te voy a ser bien sincero, este set probablemente lo miramos todo el poco para el estadio, a los dos jugadores les gusta, a los dos se sienten cómodos y hay el típico cheque de egos, no vamos a mencionar la palabra para que no nos desmonificen, pero ya saben, se hueleó el que cambie el stage. Vamos a ver entonces, ahora si mi querido Pomanko que estamos viendo, ahora si la respuesta bastante bien, viene ahí con la intención, muy bien ahí con el óptimo, sin embargo se me queda corto, vamos a ver entonces, estos muchachos como se sienten aquí, este juego es un 50-50 mi querido Pomanko. Está parejo, mira 53-54, una mínima diferencia que puso Kuzi, no, pero es que no, uno va avanzando y el otro no va a retroceder, la regla típica del Smash. Bueno, la recuperación, yo intento, vamos a hacer castiga, no, yo creo que le va a dar un banger ahí, le pegó con la parte más bomba, de las partes bombas de la vida. Adiós. Adiós. Buenísimo, banger. Que peligroso ahí la situación, buscando el team, bastante bueno, pero bueno la cubierta ahí, ahí encuentra el bangerito, muy bien. Si tiras 3, se lo puede ver a pegar. Vamos a ver, bien Johnny ahí buscando, ya tiene el límite, vamos a ver si lo usa. Cuidado, bien Fox ahí con el pasivo, el regreso de parte de Johnny, intento la entrada. Buenísimo, bangerito. Tranquilos, tranquilos. Ahí está el parry. Ay, que nos salva a la perfección. Bangerito. Johnny guídate, es mi esquina. Deja llegar. Era la Jonathan Penegas. Hazte para allá, ahorita jugamos. Pero muy bien, 74%, Crucio aquí, ya encuentro una entrada bastante buena. Bien, se salió, no hay problemas. Ahí ya encuentran estos aéreos. La prioridad se está encontrando en este box. Bien con el neutral. Uy, peligroso. Buena la reacción de Crucio. ¿Lo quiere robar? Ay, no, no, Johnny reconoció, ¿no? ¿Qué? Se lo lleva, wow. Sí, está medio cabrón hacerle día ese movimiento, es una exocación. Sí, bueno, ya lo vemos. Peligroso. Se ha robado vidas cuestionables, Johnny, en este bancho. Con porcentajes muy bajos. Mira, recuerda que Smash no se trata de quién hace más gain, se trata de quién empuja más fuerte. De quién empuja más fuerte. De quién sepa robar más. Hay que robar boilers, pero volvemos al juego y... No, no, no. Vamos a ver. Muy bien. Uy, le leyó. Muchacho, ¿eh? Perfecto. Uy. Qué bonito. Le devolverá el tustoc. Uy, uy, uy. Qué paciencia. Qué paciencia de ambos. Vámonos, güey. Ay, espera, que si te agarra una vez y te sube, no, que te sube. ¿Eh? Mira. Uy. Ay, ese escudito, ¿eh? Entra, entra, entra. Muy bien, ahí lo estamos viendo. Bien, encuentra ahora sí el cruz. Y vamos a ver, pero loco, ¿eh? Qué castiga. Le encanta el movimiento, hace el movimiento favorito de los clouds. Muy bien. En lo que no tiene para allá 38%, bastante bien. La plataforma que lo salva, que siguiera sumando ese Fox. Vamos a ver el grab. Bueno, ahí está. Vámonos hacia afuera. Uy. Sí, el film. No, sí, el film. No, sí, el film. Ahí fue ese. Ay, ay, ay. Buena. Te dije, te dije, te dije, a que era la cura. Este huele o el que cambie este. Sí, sí, sí. Sin miedo al éxito los dos. Y está bastante parejo, ¿eh? Lo dijimos y lo estamos viendo aquí. Se va, se ve que va a estar bastante parejo. Ah, sí, aquí anda en el evento. Se avienta que iba a pasar el link con el grupo. Ya estaba, ¿no? Lo que pasa es que solo pasamos el del top 8. Hubo complicaciones. Luego le subimos el resto de los sets. Ya les prometí stream en el top 8. O sea, tampoco avisen. O sea. Y empezamos con un poquito de Pulse 2. Sí, ya estuvo peligroso, ¿eh? Por poco no había. Pero bueno, volvemos al próximo evento. El interés se tocó bien. Ahora sí, vámonos por Manco. Porque ahora sí que Johnny dice que ya quiere acabar con esto. Pues sí, pero Cruz y no. Dicen, no, no, no. Quinto juego. Esto hace nada. Me han dicho que todos son famosos por la post 5. Stop right there. Uy. El machete. Vaquerito, perfecto. Buenísimo el brinco, ¿eh? Uy. 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 No puedes regular. No puedes regular. El Senada felicitando a Johnny por el spike mental que dijo el Kun. Vamos a ver entonces. Ahora sí. Tiene que ver el Neutral. Ahí está presionando. 40%. Muy bien. Ahí está el castigo. Uy. Estuvo presionable. Estuvo bombísimo ese castigo. Le pudo tirar un palacazo a ver qué tanto le gusta. Ay. Le faltó rango de agarre. Palutena. Uy. Vámonos. Un palacazo. Con dashback. El dash bien conectado. Vamos a ver. Ahí está el aéreo. Cuidado, señoras y señores. Uy. Se queda corto. ¿Será Cruz y remontando? Cruz y volviendo después de esa muerte? Uy, uy, uy. Es que Cruz y no quiere perder de esa forma. Si va a perder, va a perder porque se perdió. Uy. La luz ya está azul. Es peligroso. Cerca. Muy bien. Ahí. ¿Qué es lo que podemos ver? Bien con el neutral. Ahí nos vamos. Uy. Uy, uy, uy. Cuidado. Límite. Cuidado. Ahí está. Excelente el DI. Excelso. Soberbe ese DI. Uy. Cerca. Buenísimo. Cerca. Cuidado. Buscando el backer. Ninguno de los dos. Lo acomoda Cruz. ¿Qué pasará? ¡Uy! El forward. Lo encuentra. No lo creo. Sí. Yo creo que dijo, no. El Johnny va a ser esquiva a la plataforma y el Johnny, aquí te va el machete, loco. Uy. A la antigüita. Vamos a ver, entonces. Ahora sí, señoras y señores. Uy. ¿Será el último juego? Cuidado. Uy. Miren, encuentra ahí el aéreo. Tiene el aéreo. Tiene el límite. Viene. Está siendo paciente. Está siendo muy paciente el Johnny. Está guardando ese límite. Cruz ahí buscando entrada. Sí, ahí está. Encuentra uno. Se va al límite. Pero no le tiene mucho. Pero canse. Vamos a ver con el regreso. Tranquilo, Johnny. Muy bien. El Mike que me ha entregado. 78%. Johnny la siente. ¡Uy! Johnny la tiene. Johnny está deliberando. Cruz con el nero. ¿Están sacando su machete? Vamos a ver. Estamos viendo. Bien con él. Uy. Let's go, let's go. No se va a rendir. No se va tan rápido. Él sigue aquí en la competencia. Adiós. ¡Uy! Le pegó el punto más bombo de los puntos bombos. ¡Uy! Bajerito encontrado. DI. Perfecto. DI salvado. Neutral. Límite. Límite. Límite, señoras. Sí, señores. Lo busca, pero no lo encuentra. Cruz ahí está. Aéreo. 155. Cuidado. Quiero acabarlo. ¡Quiero acabarlo! ¡Lo fue, señores! ¡El Senado es el top 3, señoras y señores! ¡Sí, compadre! ¡Sí, compadre! ¡Sí, compadre! ¡Sí, compadre! ¡Sí, compadre! ¡Sí, compadre! ¡Sí, compadre!